De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste Comenzando este mes, este mes maravilloso El pasado está en los pies del Señor, está en su misericordia Tú y yo, ¿qué podemos hacer? Nada, Señor, en tu misericordia está Tú arreglas lo que hay que arreglar Tú sanas lo que hay que sanar Es tuyo Hoy día, ayúdame, Señor, a vivir este presente contigo Haciendo tu voluntad hoy día Porque el futuro es tuyo, no lo sé Y hoy día podemos estar enojados Podemos estar, ¿qué futuro? Y a lo mejor ni siquiera llegamos Y el Señor nos viene a buscar hoy día O a lo mejor el futuro de mañana Es totalmente diferente A lo que yo estoy pensando Y tú estás pensando hoy Ya estamos amargados Estamos terribles Así que eso ¿Y qué nos ayuda? Esta palabra nos ayuda Para seguir ese camino Y estábamos viendo la historia de Zacarías Y mira, aquí vamos a continuación Cuando se cumplió el tiempo Isabel dio a luz un hijo Zacarías, su padre Se llenó del Espíritu Santo Y profetizó Y tú, niño, serás llamado Profeta del Altísimo Pues irás delante del Señor A preparar sus caminos Para anunciar a su pueblo La salvación El perdón de sus pecados Palabra del Señor Aquí el cántico de Zacarías Es más largo Precioso Búscalo Que da gracia a Dios Pero aquí él dice Profetizando sobre Juan Y tú, niño, serás llamado Profeta del Altísimo Tú también eres un profeta Que estás anunciando Y el Señor nos pide hoy día Que anunciemos su palabra Que anunciemos su paz Que anunciemos su luz Que anunciemos su camino Hoy día Ahí, donde nos rodean Donde el Señor nos tiene Y como decíamos La palabra con la acción Y mira Creo que muchas veces Esta lección de la mariposa Nos va a ayudar Para estar ahí al lado del Señor Y entender su palabra Que muchas veces no la entendemos Dice la lección de la mariposa Cierto día Una pequeña abertura en un capullo Un hombre se sentó allí A mirar A observar la mariposa Para ver el esfuerzo Que ella hacía Para que su cuerpo Pasara por ese pequeño agujero Le pareció a este hombre Que el esfuerzo era mucho Y que como no podía Él, deseando ayudarla Tomó una tijera Y cortó el restante Que faltaba para abrirse el capullo La mariposa salió fácilmente Pero su cuerpo Estaba desinflado Era pequeña Y no tenía alas El hombre esperaba Que la mariposa volara Pero nunca voló Su cuerpo quedó Sin poderse estostenido Y nunca pasó nada Ella no fue capaz de volar El hombre Por su amabilidad Y con ganas de ayudar No comprendía Que ese capullo Apretado Y del esfuerzo Que hacía la mariposa Era necesario Para pasar por la pequeña abertura Era la manera Que Dios tenía Para que el líquido Del cuerpo De la mariposa Pasara a sus alas Y las hiciera fuerte Algunas veces El esfuerzo Es justo lo que necesitamos En nuestras vidas Y Dios nos da A primera vista Cualquier obstáculo Él nos dejaría paralíticos Nosotros no seríamos Tan fuertes Como podríamos haber sido Nosotros no podríamos volar Si Dios sacara Todos nuestros obstáculos Por eso Hermana, hermano querido Dice Yo pedí fuerzas Pero Dios me dio Dificultades Para hacerme fuerte Yo pedí sabiduría Pero Dios me dio Problemas para resolver Yo pedí éxitos Pero Dios me dio Cerebro y un cuerpo Para trabajar Yo pedí coraje Pero Dios me dio Peligos para enfrentar Yo pedí amor Pero Dios me dio Pero Dios me dio Personas con problemas Para ayudar Yo pedí favores Pero Dios me dio Oportunidad Yo no recibí nada De lo que pedí Pero recibí todo lo que necesitaba ¿Te ha pasado esto a ti? A mi Señor Yo creo que a todos Y nosotros le damos Pero Señor yo te estoy pidiendo esto Y tú me mandas esto Lo peor Bueno, el Señor sabe Que si te lo solucionan En el minuto Tú después El día de mañana Vas a tener otro problema Y no lo vas a poder enfrentar Y Él está al lado tuyo aquí Está al lado tuyo Cuando tú estás Haciendo el esfuerzo Cuando tú te estás Trabajando Cuando tú estás Ayudando Él está contigo Así que La lección de la mariposa Quedémonos con esta frase Yo no recibí nada De lo que pedí Pero recibí Todo lo que necesitaba Jesús En ti confió A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero de Dios A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor Santo Cordero de Dios A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero de Dios A su bendito nombre A su bendito nombre Sea la gloria Santo Cordero de Dios A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre A su bendito nombre Sea el honor Sea el honor A su bendito nombre El alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios